Hey yo, un fuerte abrazo le mandamos hasta el cielo Hasta donde se encuentre, y sabe que nunca se le va a olvidar Siempre lo vamos a recordar, aquí en el barrio, de parte de sus camaraditas Descansa en paz, que tu ya estas, en el mejor lugar carnal Nunca jamás se le va a olvidar, un fuerte abrazo le mando hasta allá Descansa en paz, que tu ya estas, en el mejor lugar carnal Nunca jamás se le va a olvidar, un fuerte abrazo le mando hasta allá Oye compita, dime por qué tu te fuiste, sin despedirte no nos dijiste Solo te fuiste, si nos dejas a todos aquí tristes Más a tu familia, a tu carnalilla, y tu carnalito, y a tu jefita querida Los dejaste con una grande herida, por tu partida, chale compita Neta que al chile si me agüita, que no te podré ver más, más Solo me queda recordar todas las cosas que pasamos Todas esas vivencias que vivimos desde morrillos Éramos unos pinches diablillos, éramos unos pinches diablillos Pero tú arriba eres un angelito, que camina junto a Diosito Pero neta que si dejaste es un gran vacío Un gran vacío Descansa en paz, que tu ya estas, en el mejor lugar carnal Nunca jamás se le va a olvidar, un fuerte abrazo le mando hasta allá Chale compita, porque chingados te fuiste desde esta vida Si todavía te faltaba mucho por vivir, con tu familia y amigos y tu morrita convivir Pero ni pedo que le hacemos la pinche vida es así En cuestión de segundos Diosito, viene por ti Ya que estamos tu forma de ser recordando Cuando sonriendo te mirábamos aquí en el barrio Aquí en el barrio Descansa en paz, que tu ya estas, en el mejor lugar carnal Nunca jamás se le va a olvidar, un fuerte abrazo le mando hasta allá Descansa en paz, que tu ya estas, en el mejor lugar carnal Nunca jamás se le va a olvidar, un fuerte abrazo le mando hasta allá